Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende el lugar y la hora donde nos escuches. Yo soy Sharon Cervantes, alumna de la carrera de Gastronomía del Tecnológico de Estudios Superiores de Whiskey Lucan. Y estoy con... Maximiliano Silvestre, igualmente de la carrera de Gastronomía del Tecnológico de Estudios Superiores de Whiskey Lucan. En este episodio les queremos compartir algunos tips que a nosotros nos fueron de gran utilidad en nuestro emprendimiento cuando iniciamos. Porque la gente no te da esos tips, no te ayuda, no te explica. Estos tips que les vamos a dar a nosotros nadie nos los dio, los fuimos aprendiendo conforme el camino. Bueno, el primero sería que no compres cosas solo por comprarlas. Ejemplo, si te mueres por tener una batidora enorme, bonita, muy linda, pues al principio no la vas a utilizar. Son cosas que con el tiempo te vas a dar cuenta si sí vale la pena comprarlo o no. Pero al principio no vale la pena que gastes el poco capital que tienes para invertirlo en una batidora o en un horno enorme que no vas a utilizar. Porque al principio no haces ese tipo de cantidades de masa. Creo que es preferible invertir en productos que valgan la pena como, no sé, que tu harina sea de calidad, que tu mantequilla sea de calidad. Que aportes ingredientes que te ayuden a que tu producto sea realmente bueno. Eso creo que vale la pena invertir. También en el empaque porque estéticamente y visualmente se va a ver súper lindo y al cliente le va a agradar. Ese tipo de cosas hacen la gran diferencia tanto para el cliente como para ti porque hablan bien de tu producto. También otro tip es que como nosotros no contábamos con el equipamiento o un horno para hacer las galletas, yo le pedí ayuda a mamá y le dije, oye, ¿sabes qué? Queremos emprender, queremos hacer galletas y venderlas. ¿Puedo usar tu horno? Entonces ella me dijo, sí, está bien. Obviamente pues de las ganancias de las galletas, yo le decía, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar una parte de la ganancia para que se pueda reponer el gas del horno. O también había veces que ingredientes que no teníamos, que ella tenía, se los pedíamos y también se los tenía que reponer. Ese es un buen tip también, que si no tienes el equipamiento, pues que te puedas apoyar de alguien. Esa es también una buena idea. Pero ojo, o sea, no tienes que ser como que encajoso porque pues es una ayuda, ¿no? Al principio pues en el capital que teníamos y lo que vendíamos pues no nos alcanzaba como para pagarle el gas que utilizábamos. Pero ya con el tiempo pues ya después sí nos sobraba, por así decirlo, una cierta parte. Y eso era lo que pagábamos, de que no, pues ¿sabes qué? Esto de gas. Porque pues no queríamos como que ser encajosos en esa parte. También otro tip es que se utilicen las redes sociales, que les den un buen uso. Como por ejemplo nosotros que empezamos con Instagram y Facebook y publicábamos las galletas. Las galletas que hacíamos depende de la fecha en la que las hacíamos. Ya sea de Navidad, de Día de Muertos, 15 de Septiembre. Y ahí era más fácil que nos contactaran para que nos hicieran los pedidos. Pues al principio nuestros mayores clientes pues eran nuestras familias, amigos. Ya que subíamos nuestras fotos pues nos mandaban un mensaje como de que, ah, oye, voy a querer tantas. Y así fue como nos fuimos dando a conocer con amigos, con vecinos, con la familia. También en el caso de que, por ejemplo, no alcanzábamos a vender todas las galletas en un fin de semana. Como vamos a la universidad, ahí las galletas que nos sobraban las podíamos vender. Esto era para que evitáramos una merma, para evitar las pérdidas. Y es que algo también muy importante es que te quites la pena. La pena de hablar, la pena de vender. Porque muchas veces es como de que, ay, es que tengo pena, es que qué van a decir de mí. No, pues ahora olvídalo. Porque cuando estás emprendiendo, o sea, lo que menos tienes que tener es pena. Tienes que ofrecer tu producto, tienes que vender tu producto, tienes que sacar lo mejor de tu producto. Y pues si te da pena hablar, pues échale a ganitas porque, pues así, así no vendes. También eso es muy importante porque no sabes si esas personas a las que le estás vendiendo van a ser tus clientes frecuentes o ya de mucho tiempo. Entonces, es mejor hacer eso. O sea, quitarte la pena, vender lo más que puedas y darte a conocer lo más que puedas. Otro tip muy importante es que previamente tomen un curso. Porque es muy pesado. En el caso de nosotros, de las galletas, nos costó demasiado aprender cómo decorar. Y es un tema muy importante porque es la estética del producto. O sea, puedes saber increíble la galleta, pero si el decorado está medio feito, pues no se van a ver bonitas las galletas estéticamente. Entonces, en general, cualquier cosa que quieras emprender, pues échate un cursito, pues antes. Porque, no sé, ahorita está muy de moda las velas, cosas con pasteles enormes. Pero si no sabes, si no sabes decorar, si no sabes manejar tu producto, pues no. O sea, vas a perder muchísimo. También otro tip es que inviertas en tu empaquetado. Porque es muy importante el cómo entregas las galletas. Nosotros también tuvimos errores en eso porque en el caso de que hiciéramos un pedido grande, no sabíamos en dónde entregar los pedidos grandes. Sí, era mucho rollo. Solo buscábamos una caja de cartón grande y pues las entregábamos ahí. O una bolsa. Obviamente esto fue al inicio porque pues, o sea, nadie te explica, nadie te dice, nadie nada, ¿no? Entonces, buscábamos bolsas que se adecuaran a la cantidad de galletas que íbamos a entregar. Pero, pues sí, búscate un buen proveedor de empaques. Hay empaques de todo tipo, de muchísimos materiales. Pero al principio, pues no sabes y nadie te dice. Entonces, sí, es muy importante saber cómo le entregas tu producto a tu cliente. Y más que nada también que proteja a tu galleta porque como es un producto delicado o se puede romper la galleta o el, lo que se llama que es el royal icing, que es la parte de arriba decorada en la galleta, se puede dañar. Entonces, si se ve feo o si se daña y si tienes que invertir bien en tu empaquetado. Otro tip muy importante es dar pruebas. Ejemplo, a nosotros, a nuestros clientes que nos hacían pedidos grandes y que eran, pues sí, clientes ya fijos, les dábamos pequeñas pruebas de productos que íbamos a sacar después. Ejemplo, una chica nos pedía galletas para sus clientas y lo que hacíamos con ella era como, ay, mira, oye, este, vamos a tener este producto el siguiente, no sé, el siguiente mes o dentro de dos semanas. Y le dábamos como una pequeña muestra. Entonces, así, pues tus clientes van a saber qué es lo que vas a tener después. Chances se animan y me encantó, bueno, en el caso de ella era, me encantó y nos pidió más de esos productos. Entonces, es algo importante que podrían aplicar para sus clientes, dar muestras del producto que van a sacar. Al inicio también no te desanimes porque no se vende mucho, no tienes tantas ventas. Entonces, ahí es cuando es como una prueba de que si te quedas o te vas. Entonces, no te desanimes, tú sigues haciendo tus galletas y sigue vendiendo. O sea, no te frustres con la idea de que, che, no vendí, ya se me quedó todo. O sea, obviamente te da el bajo un cañón porque es dinero, al final de cuentas. Pero para que no sea merma, lo que nosotros hacíamos era que a la gente que conocíamos, a la gente que todavía no había probado el producto, era como, mira, no es que te regaló esta galleta. Somos tal, estamos vendiendo tal cosa, tal producto y así. Para que no fuera merma y también la gente nos conociera. Entonces, fue como algo que nos ayudó. Otra cosa es que confíes en ti, confíes en tu producto, en lo que estás vendiendo, en qué es de calidad, en qué realmente, pues le va a gustar a la gente. O sea, no te bajones, no te desanimes si no vendes, si no tienes grandes pedidos y no sé. Hay gente que dice como, ay, es que yo tuve 100 pedidos. Pues sí, qué padre, pero al principio así es. La gente te va a ir conociendo poco a poco. Y bueno, hasta aquí este episodio. Espero que les haya gustado mucho. Nos vamos a ver la siguiente semana con el tema finanzas en el emprendimiento. Espero estos tips les sirvan. Sean de mucha ayuda para ustedes. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que es HelloMashaDesserts. Y bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. Y nos vemos la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.